El primer recuerdo que tengo es estar en casa y decirle a mi padre que me quitara los ruedines de la bici para ir ya sin ruedines que debía tener yo tres años o así no sé no sé exacto pero tengo tengo el recuerdo de ese. La primera carrera era en las fiestas del pueblo de al lado del mío de Yisada Moon y nada un amigo de la familia estaba con él a mí me gustaba ir en bici y pues me dijo ¿quieres ir a apuntarte a la carrera que va a ser este fin de tal? yo digo vale pero era era en monte era en btt y fuimos a apuntarme y nada fui a correr y gané y desde esa carrera pues ya todas a lo mejor parecerá un poco así pero que realmente yo creo que me di cuenta de que me podía dedicar a esto y decir ostras soy bueno hace dos años o que hice como un ostras que puedo que no te ves muy lejos del nivel de los profesionales o los ves más cerca todo lo ves ya más cerca y dices ostras que si sigo por este camino yo creo que puedo hacer algo yo en junior estaba corriendo aquí con la fundación contador y cuando acabé el último o sea el segundo año de junior pues yo como mi perfil de ciclista no es muy característico o sea no es lo normal en españa para decirlo de alguna manera pues yo decidí bueno y fui a correr varias carreras en francia porque al final cuando era más pequeño me quedaba muy cerca al final de barcelona pasar la frontera y correr algunas carreras por el sud de francia pues te quedaba más cerca que ir a valencia más o menos es lo mismo tomé la decisión de decir bueno pues voy a apostar por irme fuera y para intentar coger experiencia y poder poder mejorar como ciclista la paz y rubé pero bueno a ver complicada pero pero bueno no imposible o sea que ya veremos pasión y disfrutar si no disfrutas en este deporte sí que tienes malos momentos pero si no disfrutas y si no no lo vives pues creo que que se te hace muy complicado no 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 y